Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y les doy la bienvenida a este nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Hot Rod y Fire Drive de la línea Titans Return, clase deluxe. Y pues, un Autobot nuevamente reencarnando a su G1, como nos encantan los G1. Y pues aquí tenemos a este pequeño líder, o este joven líder, haciendo galardón de su diseño de auto futurista ochentero. Tiene mucha similitud con el original, y ahí podemos ver detalles muy bonitos, como los escapes estos. Aquí atrás, esto me gustó, no sé, son también como una especie de ventilas, que estos terminan siendo las rodillas del robot, algo que me gustó mucho. Las llantas pareciera que vienen pintadas, están en un color negro glossy o muy brillante. Ahí vemos por abajo que no se le ven partes del robot. Aquí está medio hueco, y pues no sé si servirá para algo. Le estuve intentando ver, buscar el lado útil, pero no. Y pues ahí está. Lo único que no me gustó fue este amarillo, que está exageradamente chillón, y casi tirándole a verde. Me hubiera gustado más un amarillo más de este lado. Digo, aquí se ven dos amarillos, uno naranjita y uno amarillo. Pero bueno, siempre terminamos con algún disgusto por parte de Hasbro. Ahí tenemos más detalles de pintura, y pues se acabó. Trae dos armas, que pues por individual las pueden puñar en cada mano. Pero además, se pueden unir de esta manera. Así. Y se pueden poner aquí enfrente, en dos orificios que trae aquí en el motor. Ahí está. Y sin sacar a FireDrive, vamos a hacer uso de este cuate. Y vamos a ponerlo aquí adelante. Y pues, como ven, ese dinamismo que me está... Ya lo mencioné en otro video, me gustó mucho. Y pues este cuate también... ¡Uy! También puede rodar bastante bien. Vamos a ponerlo aquí por un lado. Y vamos a sacar de la cabina a FireDrive. Ahí lo tenemos. Casi no se ve. Porque está todo gris ahí por dentro. Además, no quiere salir. Le gustó estar conduciendo. Y pues tampoco tiene detalle este cuate. Nada. Así feo. Ceros. Bueno, vamos a dejarlo preparado en modo cabeza. Miren nomás la cara. Está a todo dar. Está a todo dar esta cabeza de... Este rostro de Hot Rod. Bueno. Lamentablemente, la cabina aquí no cierra bien. Y... Y pues yo creo que con el paso del tiempo, algún día estará floja para poderlo hacer. Vamos a transformarlo. Para esto, lo que vamos a hacer es separar aquí estas piezas. De esta manera. Ahí está. Ahora... Este panel de aquí lo vamos a subir. A las de acá para liberar aquí las piernas. Vamos a hacer esto. Separamos. Viene... Viene floja. Esta... Mi figura viene muy floja. Estos paneles de aquí, por ejemplo, se doblan. Y vienen muy flojos. Inclusive, el brazo izquierdo venía tan flojo. Tuve que ponerles esmalte. Y bueno, se arregló, ¿no? Vamos a... Estas piezas, bajarlas así. Que van a formar los pies. Doblamos. Ahí quedan. Vamos a girar la cintura. De esta manera. De aquí el pecho. Y creo que voy a necesitar subir más la toma. El pecho lo vamos a bajar. Pero primero colapsamos la primer parte del pecho. De esta manera. De modo que queda... Este huequito aquí. Como pueden ver. Vamos a hacerlo otra vez. Se colapsa así. Y luego gira todo esto. Ajá. Me faltó el efecto de sonido. Ahí está. Los brazos. Pues este... De aquí nada más... Doblamos. Sacamos... Las manos de aquí. Y doblamos de nuevo. Sacamos las manos. Ahí está. Bajamos los hombros. Y aquí... Este... Estos paneles. Vamos a girarlos. Doblamos. Tiene una doble articulación en esta parte de aquí. Así que con cuidado vamos a hacer... Dos dobleces. De manera que... Todo esto colapsa hasta arriba. Y aquí engancha. Ahí un poquito. Y ahí queda. ¿Cuál debe ser? Por último pues nos traemos... ¿Dónde está la cabeza? A Fire Drive. Y ahí queda. ¿Cómo la ven? Este... Los brazos me parecen... Bueno ya vieron que no dije wow ¿no? Se siente muy sólido. Hasbro pues hizo cambio... Un cambio de plásticos. Y inclusive de grosor. Se siente una figura más sólida. Y también me parece que está bastante alto. Creo que se ve muy bien. Estéticamente se ve muy bien. Aunque siento que se ven muy gordos estos... Estas manos. No lo sé. Los brazos tal vez sí están bastante largos. Pero en general... Se me hace muy muy buena figura. Este... Pues ahí lo tenemos. Vamos a darle una vueltecita para que lo vean... Por todos lados. Muy bien. Vamos a hacerle un acercamiento aquí a este cuate. Para que se vea ahí con... Con su cara. Muy buen aspecto. Ya lo vieron ahorita. Su símbolo Autobot ahí en el pecho. Con todas las características de... Del Hot Rod de G1. Sus armas pues ya les había comentado. Las pueden puñar. Una en cada... Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Una en cada mano. Y pues le da este... Siempre me ha gustado como se ven las figuras cuando traen... Cuando traen dos armas. Me recuerdan mucho a este... Me recuerdan a películas de Vaqueroso. O inclusive... Este... No sé por qué, pero dobles armas me recuerdan al juego de contra de Alien Wars. Muy bonito. Muy, muy bonito. Pues articulaciones. Los hombros giran completamente. Los brazos pues de aquí. Los codos también giran totalmente. Qué mentiroso soy. No giran totalmente. Puesto que... Trae unos... Unos postes aquí. Que son propios para sostenerla... La... Sostener la pieza en modo vehículo. Eh, ya se me cayó la otra arma. Bueno. Eh... Articulación en la cintura. Eh... En la cabeza propia del Titan Master. Eh... También una articulación en las piernas bastante decente. Puede girar completamente. Aunque se oiga clic. Espero que no haya tronado. Los pies pues no tienen artículos... Sí tienen algo de movimiento. Que no son propiamente de la articulación. De la transformación. Y... Ah, pues ahí está. Párale de contar. Muy bonita figura. Vamos a compararla en tamaño con Chrome Dome. Que está bastante bueno. Eh... Vemos que es más alto que el mismo Chrome Dome. Este se ve más gordito. Más volumen. Y este lo distribuyeron en altura. Muy, muy... Bonita esta figura. Eh... Eh... Pues ya está. Otra figura que... Eh... Se las podría recomendar medianamente. Eh... Si son gustosos del personaje. Adelante. No puede faltar en la... En la colección. Y lo que sí es que... Creo que es un... Un gran... Eh... Una gran actualización respecto al... Hot Rod de... De Henkei. Del que salió hace varios años ya. Eh... Y creo que este... Quedaría mucho mejor... En... Dentro de la colección de los... Eh... Classics. Bueno, pues... Eh... Soy Trooper. Este es Hot Rod. Y Fire Drive. De la línea Titans Return. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.